¿Qué es el equipo que ha entendido la forma en la que podemos competir? ¿Qué es el equipo que ha entendido y vamos a ver cómo funcionamos mañana? Bueno, el CAE ha sido capaz de mantener un bloque bastante compacto con respecto a años anteriores. Yo creo que tiene jugadores que el año pasado ya han entendido la filosofía de su entrenador y que son la base de lo bien que lo están haciendo. Ha ganado partidos con mucha absorbencia, haciendo un muy buen juego y sobre todo teniendo mucho acierto en las cosas que está haciendo, pero porque encuentra situaciones muy fáciles para todos sus jugadores, están muy llenos de confianza. Yo creo que es un partido muy complicado, dado que ellos están entre los cinco primeros y lo vamos a intentar con eso todo lo difícil posible.